Hola, hola, bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy se me olvidó grabarles una intro, pero aquí les dejo un adelanto de lo que vamos a estar viendo en este video. Es un maquillaje en tonos rosita con dorado, ideal para todo tipo de evento y para cualquier horario. Y comenzamos. Bienvenidas chicas, una vez más bienvenidas a mi cara pambaseada, talqueada, como le quieran decir, enharinada. Chicas, el día de hoy voy a estar haciendo un look de sombras, como les decía, en tonos rositas y dorados. Les voy a mostrar las paletas que voy a estar utilizando. Son unos cuartetos de Bisú. Aquí les voy a estar dejando los nombres de cada cuarteto, más bien el número de cada cuarteto. El cuarteto del medio no lo puse en la imagen porque al final ni lo utilizamos. Y me voy a apoyar un poquito también de la paleta Tizmi de Beauty Creations. Sale aquí viene un tono doradito que me gusta mucho y este es el que voy a estar utilizando. Por acá está. Lo primero que voy a hacer es aplicarme, pues ya saben, mi corrector. Lo aplico como primer y no lo voy a sellar porque quiero que la sombra pues pigmente un poquito más. Y con esta brochita de difuminar, pero como pueden ver es chiquita, voy a tomar el tono rosita y lo voy a depositar sobre mi cuenca. No estoy difuminando, nada más lo estoy depositando. Después de depositarlo, ya voy a pasar a difuminarlo. Listo. Ahora sí está depositado y voy a pasar a otra brochita. Es esta de la marca Marifer, que también ahí les voy a estar dejando aquí en pantalla. La numeración con esta brochita que es de difuminar, pero un poquito más gordita que la anterior. Voy a empezar a difuminar los bordes para que no queden muy marcados. Con movimientos circulares o como ustedes se hallen mejor. Voy a volver a remarcar un poquito más ese tono rosa con la misma brocha del inicio. Lo voy a volver a depositar donde mismo, nada más porque quiero que se marque un poquito más. Y ahí está con eso. Vuelvo a mi brocha más gordita de difuminar y vuelvo a difuminar los bordes. Y hasta aquí me gusta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar este tono que es un poquito, un rosita más, más clarito y lo voy a mezclar un poquitín con este blanco. Aunque suene loco, sí, eso lo voy a hacer. Y lo voy a depositar en la zona en donde se empieza a degradar, perdón, el tono rosita. Sin apoyar tan fuerte el pincel, bien suavecito, ahí lo voy a depositar. Ahí está, chicas. Me voy a pasar al otro cuarteto que les había mostrado y voy a tomar esta sombrita color vainilla y esta sí me la voy a poner en el huesito de la ceja. Ahora, chicuelas, voy a tomar con esta brochita del principio con el que tomé el tono rosa. Lo voy a quitar el exceso nada más, aquí en mi mano. Y voy a tomar el tono café. Este tono café lo voy a estar depositando aquí en la orillita, en la esquinita de mi ojo, a toquecitos para que se marque. Y ahora sí con esta brochita, sin haberle puesto nada, incluso quitándole el exceso, voy a venirme otra vez a la misma zona y con movimientos circulares voy a estar arrastrando hacia adentro esa sombrita café. Nada más voy a llegar a la parte de la mitad de mi ojo, tal vez un poquito más adentro, pero no hasta la esquina. Ok, chicas, ahora voy a cambiar a esta brochita que es la que yo he utilizado anteriormente y le voy a dar una pasadita a ese café y a ese rosa. Como pueden ver, ya se integró el café, ya se integró el rosita. Ustedes, niñas, les van a ir tanteando también a las sombras. Yo creo que aquí lo importante es aprender la técnica, ¿sale? De cuál aplicas primero, cuál aplicas después, cuáles son las brochas adecuadas, cuáles son los tonos que puedes mezclar, pero ya la intensidad pues tú le vas a ir tanteando el agua a los camotes. A mí hasta aquí me gusta. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner... ¡Ay, ay, ay! Se me escondió el corrector. Voy a hacer, digamoslo así, un cut crease, no tan tan perfecto como es un cut crease normalmente súper marcadito, pero sí voy a limpiar una parte de la zona de mi párpado para que el tono dorado que voy a poner a continuación, pues agarre con ganas, ¿no? Me voy a limpiar un poquito el párpado. Niñas, para los que tienen el ojo flácido, ya les he dicho que les puede funcionar lo mismo que a mí, yo tengo el párpado flácido. Yo, para hacer el cut crease, me posiciono en donde yo quiero que llegue mi cut crease, posiciono la brocha con corrector y la jalo hacia abajo y luego la vuelvo a posicionar enseguida y la jalo hacia abajo y la posiciono y la jalo. Sí, yo trato de hacerlo de corrido, no me sale, la piel se me mueve para todos lados. Sí, ya tengo 34 y mi ojo está flácido, aunque en realidad siempre lo he tenido así desde la prepa, era mi trauma. Pero bueno, ahí está, para toda hay maña y aquí está la maña para esto. Y con el dedito voy a quitar todos los excesos con cuidadito de no subirnos hacia arriba y de no tapar los café. Si se fijan, llegué con el corrector más o menos como un tercio y ya lo demás lo jalo con mi ojito, lo jalo con mi ojito, lo jalo con mi dedo. Ahí está. ¿Dónde puse este corrector? Voy a poner ahora el tono dorado. Estoy entre, estoy entre este dorado y entre este que no es tan dorado. Bueno, dije dorado y lo voy a cumplir. Es un tono dorado pero medio quemadito. Me lo voy a poner aquí donde puse, ay sí está bonito, aquí donde puse el corrector. Lo estoy poniendo con mi dedo porque es como siento yo que pigmentan más este tipo de sombras metálicas. Y algo que no tenía en mente pero que lo voy a hacer. Esperen tantito. Tengo esos delineadores de brillito sin marca. Estos me los regalaron, pero creo que, ay no le veo, no dice. Pero bueno, en cualquier tienda de cosméticos pueden encontrar delineador de brillitos. Tengo el rosa, el dorado y el cobre. Yo creo que le voy a poner, le voy a poner, le voy a poner el dorado. Aquí en donde marqué mi cut gris al principio, ¿sí? Vaya, hasta donde llega el tono cobrizo. Y pues bueno, creo que le da un toquecito diferente. Vámonos ahora a ponernos pestañitas postizadas para que vean cómo va a cambiar el look. Voy a estar utilizando estas pestañas de la marca Amor Us. Es una de mis marcas de pestañas favoritas. Estas pestañas, ay no se dejan. A mí me gusta rizarlas antes de ponérmelas. ¿Sí? Las saco de su empaque. Y, 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 y. Las pestañas que se ven súper levantaditas, súper descabelladas. Bueno, las pestañas no vienen normalmente así en los estuches. Nosotros tenemos que hacerlas. Entonces hay que rizar las pestañas antes de ponértelas. Yo las rizo, las corto, a veces les meto cuchara para que queden súper más bonitas. Pero bueno, ese es otro tema. Oigan, quiero mostrarles, quiero que vean cómo se ve una pestaña trabajada y una directa del empaque. Aquí está. Es la misma pestaña, ¿sí? Ambas. Esta ya está trabajada con rizador, con cuchara y esta todavía no. Esta como la quité del empaque. Vean cómo se ve apachurradita y vean esta cómo se ve levantadita. Si les interesa, chicas, que les hable sobre este tema, déjenmelo saber también. Este es un truco que utilizamos los maquillistas para que se vean las pestañas súper bonitas. Bueno, me voy a hacer un delineado sencillo. Voy a sacar nada más una colita con este delineador azul. Es un delineador de plumín. Es de una gama económica también. Me lo regalaron junto con los delineadores. Con los delineadores estos de briquitos. Pero de todos modos, aquí en Masatran lo pueden encontrar en una tienda china que está ahí por el centro. Por la teniente suelta, creo que se llama. Toda mi vida viviendo aquí y no me sé los nombres de las calles. En realidad no sale muy, muy bueno. Espero no haberlo estapado. No sale muy, muy bueno, ¿eh? Sinceramente, de esta misma marca hay uno negro y sí sale buenísimo pelo azul. No pigmenta tanto. Pero, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Hasta aquí me voy a hacer este delineado. Si se fijan, pues no es la gran cosa. Es bien fácil hacerte el delineado con este tipo de plumines. Y más que este, tiene la puntita bien finita. Y bien finita y durita. Así que no se dobla cuando te lo estás poniendo. Ahí quedó. Hasta ahí pigmento. Vamos a ponerlo en la pestaña. Ahora sí. Ahora sí pongo el pegamento. Ya saben, a mí me gusta poner un charquito aquí de pegamento. Y ya se lo pongo a mi pestaña. Ya hice las pestañas naturales. Y ahora sí tomo el medio de la pestaña. Miro hacia abajo. La siento en el medio. Lo más pegadito a la raíz de mis pestañas naturales. Y ya sentada en el medio acomodo de una esquina. Acomodo del otro extremo. Y listo, acá listo. Ahí quedó la pestañona. Bien, ahora voy a ponerle el rimel para integrar las pestañas naturales con las postizas. A mí no me gusta ponerle rimel a las postizas porque siento que las pego, que las pega y les quita ese efecto 3D. Nada más le pongo a las naturales para pegarlas, integrarlas con las postizas. Con una brochita chiquita como esta, voy a tomar el tono café de la paleta de Bisú. Voy a poner ese tono café aquí abajo para que haga juego con mi párpado superior. Y una vez que pongo esto, voy a tomar. Es una brocha de barrilito igual que esta, pero un poquito más grande. Sale. Es como puntita de lápiz. Sí, se le llama normalmente. Y con esta voy a tomar otra vez el tono rosita que me puse al principio. Y lo voy a estar depositando aquí mismo, pero como la brocha es más gruesa, va a abarcar el tono café, lo va a difuminar con el rosa y aparte va a bajar un poquitín más. Y eso va a hacer que se vea un efecto degradado entre café y rosita y que tengamos un efecto similar al del párpado superior. Con esta misma brochita que puse el tono café, le voy a quitar el exceso aquí en un kleenex. Y voy a tomar este tono que se llama Los de esta paleta de Tismi de Beauty Creations y me lo voy a poner aquí en el lagrimal para darle un poquito de luz. Bueno, vamos a dar un pop de color nada más en azul aquí en la línea de agua y creo yo que sabe bien bonito. Pero ya es al gusto. Aquí le pueden poner negro, le pueden poner café, le pueden poner un dorado, un plateado. Ahora ponemos rímel en las pestañitas inferiores. Bien importante para que hagan armonía con las pestañonas que tenemos arriba. Pestañonas no están tan exageradas, ¿verdad? Y pues bueno niñas, hasta aquí el ojito. Me voy a terminar el otro ojo de volada. Ahorita vengo. ¡Tarán! Ya me hice el otro ojito. Y pues bueno, ahora vamos a hacer nuestra ceja. ¡Épale! ¡Está viva esta brocha! Espérenme. Bueno, les decía que voy a hacer mi cejita ahora y voy a estar utilizando esta sombra en el tono trufa de Bisú para mi ceja. Sí, pero antes de eso me voy a estar aplicando este rímel transparente de la marca By Apple que también ya se los he mostrado en otros videos. Tomo mi producto y vamos a hacer nuestra cejita. Empiezo marcando la parte de abajo, después la parte de arriba y ya después nada más rellenar. Sí, ya que hice la línea de abajo, en base a esa línea voy a empezar a cepillar con este mismo hacia arriba para ir rellenando los huequitos. Si te fijas no apliqué más producto, nada más con la línea que tenía marcada, ahora la empecé a distribuir hacia el centro de mi ceja y lo mismo hago con la línea de arriba, la voy bajando. Vuelvo a pasar el cepillito por la parte inicial de mi ceja para que quite todo el exceso de producto y de esta forma se vea un poquito más difuminada. Ahora vámonos al rubor que yo voy a estar utilizando, este ruborcito de City Color que está súper bonito, es como una forma de rosa, si se fijan. Es en color rosita y tiene como unos acabado un poquito satinado, te queda la piel como si estuviera jugosita, si estuviera luminosa. En esta ocasión no me estoy haciendo contornos, esto es al gusto, yo nada más voy a poner este ruborcito. Está bien súper pigmentado, tienen que tener mucho cuidado porque tiene mucho, mucho pigmento. Con poquito tienes, pero queda bien bonito. Realmente chicas, ahorita ya en estas fechas ya no se está usando tanto el contour, pero como les digo, es al gusto de cada quien. Si te gusta el contorno, pégale al contorno. Yo también todavía me lo hago porque me encanta, pero en esta ocasión creo que se ve bonito así. Y por último, bueno, por penúltimo, vamos a poner nuestro labial que yo voy a estar utilizando estos dos labiales Bisú de la línea Tintaline. Uno es en el tono suspiro y el otro en el tono, ya no alcanzo a ver bien qué tono es, pero, perdón, suspiro y el otro es Moonline, tono Moonline. Primero voy a poner el Moonline que es, miento, el suspiro que es un poquito más clarito y lo voy a estar poniendo nada más en el centro y encima voy a estar poniendo el otro, que es un poco más fuerte. Ay, está bien bonito ese color. A mí me gusta maquillarme los labios un poquito por afuera de la línea. Estoy bien bocona, pero de todos modos me gusta. Tantita, tantita, sin exagerar por fuera. Niñas, gracias a las personitas que me siguen hasta el día de hoy aquí en YouTube. Como pueden ver, yo no tengo mucha experiencia en esto de los videos, todavía me maneo un poco, pero lo que hago, lo hago con mucho cariño para ustedes y trato de echarle pues todos los kilos. Si te pones solamente el Moonline te queda un poco más como lila el tono, pero con el tono suspiro se hace un poquito más clarito. Vamos a poner un poquito de iluminador y esto va a quedar más que listo. Y voy a estar utilizando este iluminador de MAC que es en el tono soft and gentle. Soft and gentle. Bueno, te lo voy a dejar escrito porque mi Spanglish no es muy bueno, ¿verdad? Ahora, hace mucho que estudié inglés y pues ya como que ahí se me va olvidando ya. Ok, vamos a poner el iluminador en las partes altas. Niñas, acuérdense que si tienen granitos en esta zona de aquí, pues no es muy conveniente que pongamos el iluminador porque el iluminador lo que hace es resaltar y si tienes granitos te va a resaltar los granitos. O si la base no te alcanzó a cubrir una manchita, te va a resaltar la manchita. O sea, entonces, digo, si te vale cacahuate que te resalte el grano, pues que te resalte, ¿verdad? Eso es lo de menos. Yo nada más se los doy como un tip. Ponemos otro poquito aquí en la barbilla, otro poquito aquí en la nariz. Como yo tengo este huesito, pues no me voy a poner nada ahí, nada más aquí. Y acá, y es todo lo que me voy a poner el iluminador. En el huesito de la ceja, un poquitín. Y se me anda pasando en uno de mis lagrimales, me falta... Niñas, ¿por qué no me habían dicho nada, eh? Aquí me falta, me falta poner un poquito de luz. Y me puse un poquito más de rubor. Siento que le hacía falta tantito porque como no tengo contornos, como que le hacía falta rubor. Bueno, chicas, así es como quedó ya finalmente este maquillaje en tonos rosas, azules, dorados y todo lo que fue surgiendo sobre la marcha. Espero que les haya gustado mucho, que estos tipsitos que les compartí hoy les sirvan. Y pues bueno, si es así, por favor no se olviden de darle like a este video. Por supuesto de suscribirse a este subcanal. Más adelante les estaré compartiendo más videos con más truquitos y tips de belleza y de belleza natural también. Que aún no les he subido nada al respecto, pero que ya estamos trabajando en ellos. Muchísimas gracias por ver hasta el final de este video. Gracias por acompañarme, que Diosito me las cuide a todos. Hasta la próxima. Chao.